A través del apartado Mis preferencias puedes cambiar la configuración de la tabla de calificaciones. Los cambios que hagas aquí solo tendrán efecto en tu perfil y no en el de otros profesores de la asignatura. Las opciones disponibles son las siguientes. Mostrar cálculos. Los cálculos de totales, tanto de categorías como de la asignatura, se pueden realizar de forma personalizada. Si activas esta opción, en el modo de edición aparecerá un icono en forma de calculadora, que te dará acceso a la pantalla de edición del cálculo. Mostrar iconos. Mostrar ocultar. Si esta opción está activada, al activar la edición en el calificador, aparecerán iconos en forma de ojo. Al pinchar sobre ellos, podrás modificar la visibilidad de las calificaciones. Mostrar promedios de columna. Puedes decidir si mostrar una fila al final de la tabla llamada promedio general, de modo que se muestra la nota media para cada columna. Mostrar bloqueos. Si habilitas esta opción, al activar la edición en el calificador, aparecerán una serie de iconos en forma de candado. Al bloquear un elemento de calificación, su nota no podrá ser modificada, ni manualmente, ni desde la actividad correspondiente. Mostrar imágenes de perfil de usuario, te permite mostrar en la tabla de calificaciones la imagen que tiene el usuario en su perfil. Mostrar iconos de actividad, en este caso, puedes configurar si se muestran los iconos correspondientes a cada tipo de actividad. Mostrar rangos. Esta opción permite mostrar una fila con los valores mínimos y máximos que se pueden obtener en cada actividad. Mostrar rangos. Mostrar icono de análisis de calificaciones. Este icono tiene forma de lupa y te permitirá acceder al informe de resultados de la actividad correspondiente. En el apartado filas especiales, puedes configurar las calificaciones seleccionadas para promedios de columna. En este caso, puedes indicar si, a la hora de calcular los promedios, se utilizan todas las calificaciones, incluso si están vacías, o solo las de los alumnos que ya tienen calificación, es decir, las que no están vacías. La opción mostrar número de calificaciones de los promedios permite indicar cuántos valores se han utilizado para el cálculo del promedio. En el bloque general, tenemos las siguientes opciones. Calificación rápida. Si activas esta opción, al activar el modo de edición, se habilita una casilla para que puedas introducir las calificaciones de forma manual, o para que puedas modificar directamente las calificaciones existentes. Mostrar retroalimentación rápida. Del mismo modo que con la calificación rápida, esta opción habilita una caja de texto al lado de cada calificación para que puedas añadir comentarios que serán visibles para el alumno. Estudiantes por página. Aquí puedes indicar el número de alumnos que quieres que se muestren por cada página. Por defecto, se muestran todos los alumnos matriculados en la asignatura. Todos los alumnos de la asignatura, por defecto, tienen la matriculación activa. Habilitar hallas. Si activas esta opción, podrás modificar la calificación de cada estudiante sin necesidad de habilitar la edición. Para finalizar, tienes que guardar los cambios. Gracias. 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 Gracias.